El Batallón 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 El Coro por Ovo en 30 Compito a la marca radio Vapodate ¡Pum! ¡Pum! El Bloque Coma a punto Que que pintura La cintura Coma a hierro Que el traje de Iron Man Que tú entres pa' mi barrio Es un acto suicida Barrio seguro Seguro que no El Batallón 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 Bienvenido al Gojón El Batallón Fúrate cuando hay un 115 La menor Enhoriante Lo que tú dices ¡No es con Tomahó! ¡We go high like a Jesus! Este es el Dominican Reap! El Batallón El Batallón Casi te miras por aquí ¡Uh! ¡Uh! Los monos vienen por ahí ¡Hey! ¡Oh! Como se josea No importa quien sea Que no se cansea Si tú chivapea Alguien se te afea No pregunta y te la basea Cuarto cuero Robo plomo Romo mono Donde sea Y si la poli se tira Alguien no vocea Desde una sote He venido al Fogón José Huatamaño Poder Soy como el que va pa'l baño No me muevo si no hay papel No confío en nadie Ando moca Es el asunto La hija presa Porque se le tiran Y le hallaron el rato Un rabioso encampanado Como si fuera capuchín Aquí se han visto más biberones Que en la tienda PRI Hay que hay cuero que te rajan Na' ma' pa' que la menciones Y tú no le ha marcado la cara a nadie Ni en las elecciones La quiero que pa' su vicio a cualquiera Un puñal le entierra No son Pablo, Pedro, ni Vilma Y también pican piedra Entra de salvado pa' que no sea tu entierro La cuarenta y cinco que tú tienes Una chaqueta Bienvenido al Fogón De aquí salen los tiguerones Lugar donde nacen los goceadores Bienvenido al Fogón Cúrate cuando hay un ciento quince La menor en Jordan Que es lo que tú dices Nuestro chomajón We play high like a Jesus Este es el dominican remix Bienvenido al Fogón Fácil te mira por aquí Los monos vienen por ahí El Peluche Studios El Batachón Entra en Val Fogón Valce Palomo Big K T.Y.S. y Alex B Big O Caja Blanca La verdadera gente que están poniendo el rap A otro nivel Que es lo que Welcome to my hood Rest in peace Si lo van a nocturno